Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro tutorial de ZedFilms.com sobre Final Cut Pro. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y en este tutorial les voy a enseñar cómo funciona la línea de tiempo en el Final Cut. Ok, yo acá ya tengo mis archivos importados, que son el plano 1 y el plano 2. Eso se los enseñé en el tutorial anterior de cómo importar videos. Es File Import Files o Folder. Y también les enseñé cómo meter estos planos, estos videos, dentro de una secuencia. En este caso, mi secuencia 1. Ya les conté también que cada secuencia tiene su línea de tiempo individual. Si nosotros hacemos File New Sequence, hacemos una secuencia 4 en este caso, le voy a poner secuencia 2 ahí, cambiándole el título. Esta misma nos va a mostrar una tab acá abajo en el menú de la línea de tiempo. Una nueva tab con una nueva línea de tiempo. Que pertenece a la secuencia 2. Y esta pertenece a la secuencia 1. Yendo con Control, o sea, clic derecho, apretando acá, voy a poner Close Tab, Cerrar Tab. Y me va a cerrar la tab de la secuencia 2, porque bueno, no la voy a usar en este video. Acá también voy a seleccionar y voy a borrar. Lo que les quiero enseñar ahora es edición básica dentro de la línea de tiempo. Voy a mostrarles los planos que elegí para esto. Uno es de un personaje entrando dentro de una sala. Ahí estaba la claqueta. Entra dentro de una sala, se mueve y sale de cuadro. El otro plano es de un personaje, del mismo personaje. Ahí está la claqueta de nuevo. Entrando a la sala, mirando y saliendo. Ahí aparece su amiga y bueno, ahí corto. Lo que yo quiero hacer ahora es unir estos dos planos. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a, primero, insertar el plano dentro de la línea de tiempo. Como ya les mostré antes, esto se podía hacer insertándolos así. O yendo al canvas y apretando Insert. Acá, de nuevo, la secuencia me pregunta si quiero setearlo para que me lo pueda leer mejor. Yo le voy a poner que sí. Recuerden, a los que no le aparezcan este mensaje, o sea, a los que tengan el Final Cut Pro 6 para abajo, más adelante voy a enseñarles cómo setear bien la secuencia manualmente para que se optimice la reproducción de sus videos. Le voy a poner que sí. Y acá me aparece mi plano dentro de la secuencia 1, o sea, dentro de la línea de tiempo de la secuencia 1. ¿Qué podemos ver a primera vista de nuestra línea de tiempo? Para empezar, tenemos nuestro plano acá, que lo traje. Esto de acá nos marca el tiempo que está pasando y esta línea de acá nos marca el punto exacto que está reproduciendo nuestro canvas en este momento. Recuerden que el canvas reproduce todo aquello que insertemos dentro de la línea de tiempo. Si nosotros vamos al principio, nos va a aparecer el principio en el canvas. Si nosotros movemos este triángulo para adelante, el video va a ir hacia adelante dentro del canvas. No dentro del viewer. Recuerden que el viewer nos muestra lo que tenemos seleccionado o lo que le hacemos doble clic. Miren, si yo le hago doble clic acá, en el viewer me va a aparecer mi video. De nuevo, esto nos sirve para ver el punto exacto en el que nuestro canvas está reproduciendo. También, esto mismo se ve reflejado en este menú de acá, que está arriba, que nos muestra el punto exacto en segundos, perdón, minutos, segundos y cuadros de la ubicación de nuestra línea del canvas. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver a primera vista? Que nuestro plano está ubicado acá, pero también hay otras bandas de video a las cuales le podemos agregar más videos. Ustedes pueden borrar las bandas de video yendo a control o clic derecho acá, apretando delete track. Track quiere decir banda en inglés. Lo borran y como ven, ahí me aparece una menos. Las bandas son básicamente lo mismo que las capas en el Photoshop y hay tanto de video como de audio. Las de video nos aparecen acá de color azul, las de audio nos aparecen de color verde, pero como este video no tiene audio, no nos aparecen en este caso. Tanto las bandas de video como las de audio funcionan exactamente de la misma manera y ustedes pueden editar video y audio exactamente de la misma forma. Así que, en ese sentido, las dos es como trabajar lo mismo, ¿sí? Como yo les dije antes, lo que quiero hacer es unir mis dos planos. Así que voy a traer mi plano 2. Si se fijan, acá arriba me aparece una línea naranja. Eso tiene que ver con el render y la posibilidad de optimizar mi reproducción. No le voy a hablar ahora, por el momento no le presten mucha atención a esta línea. En el próximo o dentro de un par de tutoriales les voy a enseñar bien qué es render y cómo optimizar nuestra reproducción de video dentro de una secuencia. Por el momento dejémoslo ahí, ¿sí? Lo que quiero que vean es que para editar, para empezar una edición, nosotros contamos con nuestra barra de herramientas acá y esta barra que nos permite editar nuestras bandas. Lo que, editar nuestras bandas de sonido y video. Ya les mostré cómo borrar una banda, haciendo delete track. Cómo agregar una banda, haciendo clic derecho, add track. Tanto de sonido como de video. Las dos pueden hacer lo mismo, add. Bien. Las de sonido y de video, por cierto, están separadas por esta línea de acá, que es esta línea gris, y ustedes pueden achicarlo o agrandarlo de acuerdo a lo que estén editando. Como les quede a ustedes más cómodo. Otra cosa que pueden hacer es volver invisible una banda. Esto es igual que en el Photoshop. Apretando el icono verde de acá, ustedes van a hacer que se vuelva invisible. Y como ven, yo paso mi línea de tiempo por acá y el canvas me aparece todo negro. Ahora, si yo creo una nueva banda, clic derecho, add track, y pongo mi video en esa nueva banda que no está invisible, ahora el video se reproduce en el canvas. Lo vuelvo a bajar y el canvas me aparece negro. Esto es porque apretamos el icono verde de acá que me vuelve invisible la banda de video que esté trabajando ahí. Lo voy a desactivar en este momento. Y el segundo de acá es el candado. El candado nos sirve para bloquear una banda de sonido o de video. Recuerden, banda de sonido o video, las dos funcionan igual. Si yo acá aprieto esto, me va a volver inaudible el audio. O sea, ven, ahí me aparece audible o inaudible. Quiere decir que lo voy a escuchar o no lo voy a escuchar. En video lo voy a ver o no lo voy a ver. En audio lo voy a escuchar o no lo voy a escuchar. Lo mismo con el candado. Ustedes pueden bloquear sus bandas. En este caso están bloqueadas. Quiere decir que yo no puedo seleccionar. Ven, ahí trato de seleccionarlas, pero no me deja moverlas. Si yo saco el candado, me deja moverlas por donde yo quiera. Las bandas actúan como capas y esto lo vuelve visible o invisible. Esto los bloquea. Esto lo vuelve audible o inaudible. Esto los bloquea. Este de acá al costado, no creo que lo usen mucho. Sirve para automatizar los efectos que le pongamos a nuestros planos. Más adelante capaz les explique bien cómo funciona, pero en este caso no es tan necesario saberlo. Ahora, vamos a nuestras herramientas. Les voy a explicar las tres más importantes. Más adelante les voy a explicar cómo funciona el resto, pero en este caso vamos a trabajar las tres básicas. Las tres básicas son, para empezar, la flecha o arrow, que es la que más van a usar de todo el Final Cut y que sirve básicamente para seleccionar haciendo clic, mover y cortar o cropear un archivo de video. La segunda que más van a utilizar es la cuchilla o la cortadora o el Razor Blade, como quieran decirle, que nos sirve para generar cortes dentro de nuestro video o sonido. En este caso, yo voy a hacer un corte por acá, ¿ven? Y me corta. Y ahora, cuando yo agarro mi flecha o mi arrow, estos dos me aparecen como videos separados. ¿Por qué? Porque me los cortó. Entonces los puedo editar individualmente. Les voy a poner undo a todo eso. Y ven, ahí me aparece todo de una. El tercero que más van a usar es el zoom, que les sirve para acercarse dentro de la línea de tiempo o alejarse. Y esto nos va a permitir editar más específicamente algo o ir más a lo general. Bueno, les voy a enseñar cómo podemos aplicar estas tres herramientas ahora. ¿Se acuerdan que yo quería unir el plano del personaje entrando y luego moviéndose por el cuarto? Acá yo estoy pasando mi línea con el triángulo ahí y el canvas me está reproduciendo exactamente el cuadro que le estoy mostrando. Lo primero que quiero hacer es deshacerme de las claquetas. Las claquetas son esta pizarra que aparece acá que nos permite sincronizar el audio cuando estamos trabajando sonido. Esas claquetas en este momento las voy a sacar porque no pertenecen a la película y voy a empezar desde que el personaje entra, que es más o menos ahí. Ahí se abre la puerta. Yo voy a generar mi primer corte ahí. O sea que de esta parte hacia adelante es lo que necesito y de esta parte hacia atrás es lo que no necesito. Dos maneras de generar el corte. Uno con lo que ya les expliqué, con nuestra razor blade, o sea nuestra cuchilla, haciendo clic en el punto exacto donde quiero cortar, que es ahí. Nuestra línea de acá nos lo va a mostrar. Si quieren que la cortadora vaya directo hacia la línea, o sea que automáticamente se los ponga ahí el final cut, tienen que ir a apretar este botón. Snapping. Si ustedes mantienen apretado el snapping, los va a ir automáticamente. Si lo desactivan, bueno, ya no me lo mete automáticamente y bueno, van a tener que ir ustedes buscando el punto exacto donde cortar. Generalmente esto se mantiene activado. Ahí generé mi corte. Voy a seleccionar de nuevo la flecha y voy a seleccionar este video, esta porción de video que es la claqueta y todo lo que pasa antes de que el personaje abre la puerta y lo voy a borrar apretando delete. Ahora me queda todo este espacio en negro a donde voy a traer mi video. De nuevo con la flecha voy a agarrar esto y moverlo hacia acá. Al final de nuestro video, cuando el personaje sale de cuadro, todavía nosotros tenemos un pedazo de tiempo acá que nos sobra. Yo quiero que el personaje ni bien sale de cuadro, ahí yendo, apretando las flechas hacia adelante y hacia atrás, ustedes pueden ir cuadro a cuadro visualizando en el canvas cuando el personaje sale de cuadro. Yo quiero que sea justo en el momento que sale de cuadro. Así que voy a traerlo ahí, cuadro por cuadro, buscando ahí. Más o menos por ahí, ahí todavía está en la mitad. Lo voy a poner justo cuando sale. Y toda esta parte de acá para adelante la quiero cortar. Como ya les mostré, hay una posibilidad que es generando un corte así. Le voy a poner undo. Porque les quiero mostrar la otra manera. La otra manera es con la flecha. Ustedes apretan al borde de su video, hacen clic, y como ven, si se fijan, les aparece otro ícono. ¿Ven? Ahí tengo la flecha y ahí tengo como un ícono de achatar. Cuando les aparece este ícono, lo que ustedes pueden hacer es como borrar todo lo que es, todo lo que nosotros achiquemos ahí. Entonces si yo borro ahí en el punto justo, me va a borrar eso. Y me queda el personaje yéndose de cuadro justo. Bueno, ahora me queda que el personaje va. Si le pongo play, me parece que el personaje revisa. Ahí va. Está revisando el lugar. Y se va. Y en vez de aparecerme el otro video, me aparece que se va a negro. ¿Por qué? Porque tengo este espacio en mi banda vacío. Así que lo que voy a hacer es traer mi video de acá. Lo voy a traer hacia al lado del otro video. Nuevamente voy a sacar las claquetas y buscar el punto donde el personaje aparece del otro lado. Ahí está. Ahí aparece. Voy a agarrar ahí. Cuando el personaje ya está apenas entrando en cuadro. Es bueno, siempre cuando filmen, recuerden de tener el personaje entrando y saliendo completamente de cuadro. Así ustedes después pueden editar perfectamente el lugar exacto donde quieren que aparezca su personaje. Voy a volver a achicar esto. Todo esto me lo va a borrar. Y voy a traer mi video moviéndolo con la flecha hasta acá. Si quiero, puedo ir con el zoom y acercarme más para ver si cuadro por cuadro esto está bien. Mientras más me acerco los cuadros que están mostrándose acá arriba los veo más grandes o más chicos. Esto me permite editar cuadro por cuadro. ¿Ven? Bueno. Ahí está mi corte. Vamos a ver cómo queda. Voy a poner zoom hacia atrás apretando alt. Voy de nuevo hacia atrás y puedo ver todo mejor. A ver. Le voy a poner play. Apretando barra espaciadora se pone play. Y ahí me hizo el corte. No es el mejor corte del mundo pero bueno, no importa. Es simplemente por motivos educacionales esto. Así que ahí tenemos al personaje pasando de nuevo. Revisa el lugar y va hacia el costado. Capaz que yo tengo que tener a mi personaje acá entrando porque si se fijan bien al final de mi plano anterior que es el plano 1 nuestro personaje se está yendo de cuadro acá tenemos el sillón se va de cuadro ya estando atrás del sillón. Y si se fijan el personaje ahí está tocando el sillón este así que puedo aprovechar y buscar el momento donde acá está tocando el sillón este. Y es ahí. Ahí nuestro personaje está moviéndose y tocando el sillón. Así que voy a ir con mi cortadora voy a buscar ese punto y voy a cortar. Acá me conviene hacer zoom para tener todo un poquito más visible. Voy a apretar la flecha el shortcut para la flecha es A apreto ahí y borro con delete. Vamos a ver cómo nos queda el corte ahora. Le voy a poner play y el personaje revisa y se mueve. Todavía no está muy bien armado el corte pero bueno ustedes se irán fijando fíjense también el tema de los pies donde es que donde es que corta justo donde es que baja ahí capaz que nos queda un poco mejor a ver le pongo play y bueno ahí está un poquito más salvable pero ven hay que ponerse específicos cuando están cortando si ustedes recién están empezando a cortar su video no se pongan tan específicos porque les va a llevar mucho tiempo pónganse en una segunda revisión a ver bien los cortes y ahora lo que quiero hacer es borrar cuando cortan o sea voy a borrar acá que es cuando los personajes ya se meten y ya entrando a otra escena voy a borrarlo haciendo este de achicar acá y ya los borré entonces que tengo ahora tengo mi plano sin las claquetas es el personaje directamente entrando ahí le puse play apretando barra espaciadora es el personaje entrando como ven ya no aparecen más las claquetas que antes estaban el personaje revisa todo el lugar se mete tira el sillón y bueno el personaje sigue revisando se corre al costado aparece en el otro plano aparece su novia y luego bueno se los adelanta entonces ¿cómo era que funcionaba todo esto? primero tienen su línea de tiempo que es lo que aparece acá su línea de tiempo les van a marcar acá los segundos minutos cuadros que están pasando lo amarillo con la línea les muestra el momento exacto donde el canvas está reproduciendo en este caso el final pero ustedes lo pueden mover hacia donde quieran luego ustedes pueden trabajar cada banda de sonido y video por separado moviendo sus videos pueden hacerlo invisible cosa de que el canvas no lo pueda reconocer pueden hacerlo visible apretando el icono de acá al costado el verde apretando el candado ustedes pueden bloquear su banda de sonido o desbloquearla lo mismo pueden hacer exactamente igual con las bandas de sonido después sus herramientas básicas son la flecha que nos sirve para mover seleccionar y cortar o achicar un plano la cortadora la cuchilla el razor blade que nos sirve para generar cortes dentro de nuestros videos ven ahí undo y el zoom para hacer nuestra edición un poco más específica suma adelante apretando click suma hacia atrás apretando al click o yendo acá apretando un rato y apretando ahí espero que este tutorial les haya servido si les gustó suscríbanse voy a estar subiendo un tutorial nuevo cada lunes y también pueden enviarme un mail si tienen alguna duda o algún video que quieran que haga voy a estar siempre disponible en mi mail que es zepfilms arroba gmail.com si no pueden ir a zepfilms.com barra tutoriales y ver los tutoriales que voy subiendo si quieren ver un poco de los proyectos que estoy realizando yo por mi cuenta pueden entrar a zepfilms.com donde los estoy subiendo este video que editamos es parte de un corto que estoy armando que dentro de poco va a estar al aire y bueno espero que les haya servido suscríbanse comenten pónganle pulgares arriba o como sea también me pueden visitar en google plus en twitter facebook bueno básicamente todas las redes sociales que existen espero que les haya gustado y muchas gracias por ver este tutorial nos vemos en la próxima entrega